Hola, ¿qué tal? Me son las de saludos a Raúl Ramírez, soy Chocolatía. Quiero compartir con ustedes estos grandes conocimientos en este maravilloso taller técnica del color en bombón. En primer lugar, quiero felicitar a la organización por realizar esta Exposfera Internacional edición virtual. Quiero también dar desgracia a la licenciada Leudio González, presidente de la Fundación Nuestra Tierra, por permitirme dar este maravilloso taller en esta Exposfera. Vamos a compartir este gran desconocimiento porque pintar bombones es darle alegría, es darle emoción a nuestros ricos y deliciosos bombones. El cacao y el chocolate siempre han estado unidos a nuestras vidas. Diseñar un bombón es muy hermoso. Se pueden usar varias técnicas, técnica a dedo, pincelada, brocha y aerografía. Cada bombón refleja una linda historia que cada paladar descubre. Un bombón es una deliciosa joya. Está mezclada con texturas, sabores, aromas, colores y cultura. Para hacer nuestros diseños de bombones debemos tener en nuestra mesa, nuestros pinceles, por supuesto, nuestros colorantes hidrosolubles, nuestros colorantes liposolubles que son solubles en grasas, hay de distintos tipos. También debemos tener una pistola de calor o un sacador de cabello. También un aerógrafo que es importantísimo. Por supuesto, nuestros moldes bien pulidos y nuestra manteca de cacao. Dicen que el agua y el aceite no se mezclan. Hoy, gracias a nuestro gran chef Samuel Herrera por compartir estos grandes conocimientos, hemos aprendido a mezclar colorantes hidrosolubles con manteca de cacao. Tenemos una cantidad generosa de manteca de cacao y le agregamos alrededor de 15 gotas de colorantes hidrosolubles. Desde ese preciso momento comenzamos a mezclar y a mezclar hasta poder conseguir unir estos dos ingredientes. Manteca de cacao y colorantes hidrosolubles hasta conseguir una pasta. Seguidamente, tenemos la preparación de los colorantes liposolubles. Estos son un poco más fáciles de trabajar. ¿Por qué? Porque el colorante es en polvo y, por supuesto, como dice el nombre, liposoluble, que es soluble en grasas. Entonces, lo que hacemos es agregar aproximadamente dos cucharadas de colorante liposoluble en una gran cantidad de manteca de cacao. Mezclamos hasta conseguir el color correspondiente. En primer lugar, lo que tenemos que tener es nuestro molde totalmente pulido. Y lo podemos pulir con algodón o con pañuelos de microfibra. Por supuesto, con nuestra pistola de calor vamos a fundir nuestros colores. Debemos fundir la primera capa de colorante ya fraguada para alcanzar una temperatura aproximadamente de 45 a 50 grados. Con ayuda de nuestros pinceles vamos a tratar de mezclar el color fundido con el color que está fraguado hasta poder bajar la temperatura. Luego, vamos a aplicar una vez que tengamos la temperatura baja, vamos a aplicarle un toque más de calor para alcanzar una temperatura de 30 o 32 grados centígrados. Aquí lo estamos haciendo sin termómetro, pero la textura que puede tener cada color te va a indicar a qué temperatura encontramos. Luego vamos a comenzar la técnica de salpicada. Esta técnica es una de las técnicas más utilizadas en nuestros bombones. Consiste en bajar nuestros moldes y cuando ayuda nuestro pincel de celdas gruesas, vamos a tratar de salpicar en cada una de nuestras cavidades para conseguir lluvias de colores en nuestro molde. Por supuesto, en cada capa de color que apliquemos en nuestros moldes debemos dejar fraguar para poder aplicar la siguiente capa. Todos los diseños que hagamos tienen que tener un fondo. Si vamos a usar colores claros debe tener un fondo oscuro y si vamos a usar colores oscuros debe tener un fondo claro. Hoy estamos usando en esta parte la técnica de pincelada. Bien, la siguiente técnica se llama pincelada con aerografía. Vamos a utilizar la técnica de salpicada iniciando con un color negro. Una vez que frago este color, vamos a aplicar un color naranja y luego vamos a darle más tonalidad con un color amarillo. Para luego sellar con un color más claro que vendría siendo el color blanco. Y esta siguiente técnica es una de las técnicas más actualizadas que se llama técnica aterciopelado o técnica velvet. Esta técnica consiste en una vez que tengamos nuestros bombones ya fraguados, los llevamos a la nevera aproximadamente 20 a 25 minutos. Dejamos que enfríen muy bien mientras preparamos nuestro aerógrafo con nuestros colores. Luego retiramos de la nevera, llevamos a una bandeja y comenzamos a aplicar color en nuestro bombón. Y él va a ir tomando esta textura como aterciopelada. Podemos jugar o combinar muchos colores. Hoy hemos combinado color rojo con color blanco y aplicando una ligera lámina de papel de ojo. También tenemos otra forma maravillosa de pintar nuestros bombones, que son bombones metalizados. Una vez que tengamos nuestros bombones listos, por supuesto vamos a usar un colorante super perlado. Y con ayuda de una brocha vamos a pintar, a pintar, a pintar, hasta poder adherir nuestro color a nuestros bombones. Y van a quedar con colores metalizados. En forma de oro o en forma de bronce. Y también de plata. Por supuesto una vez que tengamos nuestros moldes ya pintados, lo que tenemos que hacer es tener nuestro chocolate ya temperado para trabajar. También tener nuestros rellenos dependiendo de cada color que podamos aplicar o cada diseño en nuestros bombones. Luego vamos a temperar, vamos a hacer nuestras camisas de los bombones. Luego dejamos fraguar, rellenamos y hacemos nuestros pies. Y dejamos reposar aproximadamente 10 a 15 minutos. Y luego desmoldamos. Y de esta forma nos quedan nuestros lindos y brillantes bombones. Infinitamente agradecido por su participación en el taller técnica del color. Felicidades a todos. Quiero darle muchísimas gracias por supuesto a la Fundación Nuestra Tierra. A la Presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, Leudis González. Por supuesto a mi querido amigo Luis Ortiz, el chino, por la grabación de este video. A todos ustedes, gracias por estar atentos a todos los conocimientos. Y por supuesto espero sea de su gusto, de su grado, la participación en este taller. Y por supuesto los invito a seguir disfrutando de la Exposfera Internacional del Cacao, edición virtual. ¡Gracias!